Las 12 millones de familias en Colombia pueden tener la garantía de mi parte que respetaré sus convicciones y sus principios. Nuestra propuesta incluye establecimiento de los centros de atención familiar, tanto a nivel virtual como a nivel presencial, para que a través de expertos, psicólogos, psiquiatras, líderes religiosos, organizaciones sociales, puedas acudir al apoyo que tú necesitas que se levantan contra tu hogar. Todo nuestro compromiso en el desarrollo económico de Colombia, de todos los 50 millones de colombianos. Lo primero que tenemos que trabajar, y mi gobierno lo haremos con mucho compromiso, es todas las obras de infraestructura, seguirlas avanzando, terminando las que correspondan y dejando avanzadas para que las próximas generaciones tengan oportunidades. Lo segundo tiene que ver con la recuperación de ese empleo a través de las vías terciarias, las vías secundarias, la conexión de Occidente con Oriente en la vía La Orinoquía, la construcción de las vías necesarias para completar el plan vial de desarrollo en las vías del Caribe colombiano, y la conexión de todo el centro de Colombia con el sur hasta Rumichaca, haciendo la doble calzada entre la ciudad de Cali y la ciudad de Ipiales. Igualmente, recuperar el plan maestro del sistema ferroviario en Colombia, el sistema de los puertos, la profundización del dragado en Buenaventura. Aquellos que estén en actividades informales a poder resolverlos de fondo, facilitando la formalización, dando gratuitamente el registro mercantil, permitiendo un entrenamiento y una capacitación para que el que tenga una venta ambulante no lo vea simplemente como un escampadero o como un sostenimiento básico para su casa, sino como una oportunidad de formar una familia empresarial que genere un legado para los suyos. Qué importante es revisar los tratados de libre comercio. ¿Cómo no hacerlo? Después de una pandemia, de una crisis histórica en Colombia, tenemos que dar la oportunidad de revisarlo absolutamente todo. Es importante entender que Colombia no resiste más impuestos, que por el contrario, a través de la lucha contra la alta burocracia del Estado, contra la evasión de impuestos, la ilusión de impuestos, el contrabando e igualmente la corrupción en la contratación pública, tenemos la posibilidad de ir reduciendo los impuestos, empezando por el 4 por mil y la reducción del impuesto del IVA en al menos cuatro puntos en este cuatrenio. Desde mi causa es Colombia, es fundamental el desarrollo social. en tres elementos fundamentales, la educación, la salud y nuestros adultos mayores y nuestros niños. Estableceré una mesa de diálogo social y a través de esa mesa estableceremos la suma de capacidades de colegios privados junto con colegios públicos, universidades privadas junto con universidades públicas, pero igual otras organizaciones, asociaciones de padres de familia, organizaciones religiosas sumando capacidades. Vamos a fortalecer la fuerza pública que tenemos hoy en día. Vamos a generar mejores condiciones laborales para nuestros policías y para nuestros soldados. No más esas jornadas agotadoras de 15 o más horas a la interferie. Necesitamos humanizar el trato que le damos a ellos. Pero la convivencia ciudadana también tiene que ver en la seguridad. Por eso volveremos a recuperar el valor de lo que es el barrio, el concepto del vecino, el concepto solidario y el gobierno de volver el poder al ciudadano reconociendo las organizaciones sociales, los trabajos que se hacen de diferentes organismos, obviamente los centros de emprendimiento y las jornadas solidarias con aquel que está pasando dificultades en el barrio. Empezamos con cosas muy concretas. Derivada de la aprobación de la reforma a la justicia, estaremos inyectando al sistema judicial el refuerzo de más de 27 mil jueces en todo el territorio nacional. Parte de esa justicia eficaz tiene que ver con el sistema carcelario. Es realmente un fracaso. El 60% de hacinamiento, así lo indica, de 10 personas que han sido sancionadas por delitos graves y salen otra vez a la sociedad, 7 de ellas vuelven a reincidir. Por eso se requiere un sistema que humanice realmente la situación carcelaria en Colombia. Vamos a utilizar los bienes de la SAE para crear una empresa inmobiliaria que financie la construcción de nuevas cárceles en Colombia con todas las condiciones que se requieren. Pero igualmente se requiere un modelo de restauración y reconciliación del ser que está ahí recluido con organizaciones que lo sepan hacer, cofraternidades, capellanías, organizaciones sociales, organizaciones religiosas que nos ayuden en ese acompañamiento a esa persona que está en la cárcel de Colombia. Por Colombia, John Milton, presidente, va. Gracias.